¡Qué alegría que tengo porque... ¡Hola! ¿Cómo estás? Estaba hablando sola, pero no te asustes, no estoy loca. Quiero decirte que necesito que seas feliz. ¿Y cómo vamos a lograr la felicidad? Pensando en que hay muchas cosas delante de nosotros e internamente que podemos trabajar para lograr la mayor cantidad de momentos de felicidad. Si vivimos pendientes de lo que nos falta, nos desmotiva. Por eso, tratemos de mejorar nuestro optimismo. Bueno, sepamos que en nuestro interior tenemos cosas muy valiosas y aprovechémoslas. Te pido que hagas vos lo mismo. Hoy es el momento de cambiar. Ayudémonos para que en nuestra vida aparezcan muchos momentos felices que nos hagan sentir que la vida es hermosa. La decisión está en vos y está en mí. Y ahora, me acompañas, vamos a ver vos y yo los avances que Alimenta Tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta Tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Hoy en Alimenta Tu Vida. Estos son los temas que la licenciada Alicia Croco te hará conocer en el programa. Botiquín para cuando vas de viaje. Remedios caseros que te ayudarán. El anís. Silvana, paciente e integrante del grupo de WhatsApp Combatamos la Obesidad, vendrá a contar su testimonio súper conmovedor. Ella pudo vencer todo tipo de inconvenientes y enfermedades. Vos también podés. Y atención, estará por comenzar la primera nota. El doctor Miguel Ángel Perillo hablará de la rehabilitación bucal completa. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa. Utilízala. Elegí con inteligencia la alimentación y tu organismo te dará las gracias. No tengo alas para llegar al cielo, pero tengo ganas y el corazón para llegar hacia donde yo quiera llegar. ¿Cuántas personas están sin sus dientes? Entonces acá el doctor Miguel Ángel Perillo tiene la solución. En toda la dentadura que no tenés, ¿cuál es la solución que presentás en este momento? Bueno, este es el caso que más desafíos te presenta. Porque el paciente es dentado total. El paciente portador de una prótesis superior e inferior. Es el desafío que más me gusta, porque devolverle los dientes fijos a ese paciente es devolverle salud, es devolverle su capacidad de alimentación, es devolverle la capacidad de desarrollarse en sociedad. O sea, le cambia totalmente la vida. Imaginate vos de portar dos dentaduras postizas, lo cual te acompleja muchísimo, aparte de que te limita la masticación, te acompleja muchísimo psicológicamente en tu actitud hacia la sociedad. Entonces estos casos deben ser bien, bien, bien estudiados. Necesitan estudios previos específicos, tomografía, ir a la instalación de implantes con seguridad de que el tejido óseo te va a dar la posibilidad de colocarlos. Elegir el sistema adecuado para ese paciente y devolverle la dentadura, devolverle la dentadura fija. De pronto recordar en su memoria que hace 20 años atrás mordía con sus dientes y la vuelve a recuperar. O sea, esa sensación es espectacular. Esos son los pacientes más agradecidos. Y eso hoy lo podemos lograr y lo podemos lograr rápidamente. Con los estudios previos y después con los implantes. Exactamente. Con los implantes que sea necesario colocar para devolverle toda la dentadura fija a un paciente que era portador de una prótesis removible, de poner y sacar. Te das cuenta, con un simple llamado telefónico podés comenzar a vivir de otra manera. ¿Cómo? Con salud. Y eso no tiene precio. Así que, fíjate el paso que vas a dar y sonreíle a la vida que es hermosa. El éxito llega cuando tus sueños superan a tus excusas. ¿Tenemos en cuenta cuando viajamos que sería muy prudente llevar con nosotros un botiquín de remedios caseros? Te voy a mencionar algunos para que los puedas llevar en tu próximo viaje. Aceite esencial de citronela. Ahuyenta los mosquitos. Se puede utilizar evitando las picaduras y lucha contra los resfríos, dolores de cabeza y fiebres. Alivia la ansiedad, dolores menstruales, espasmos musculares. Inhibe la inflamación del hígado, estómago y aparato digestivo. Ajo negro. Los múltiples beneficios nos pueden ayudar en el verano para aliviar el malestar digestivo o evitar la absorción de sustancias dañinas. Aloe vera. Se utiliza principalmente para aliviar las molestias de quemaduras y cuenta con funciones antisépticas, bactericidas, antiinflamatorias, regeneradora de la piel. Por lo tanto, está indicada para heridas, cortes, picaduras, psoriasis o acné. Arcilla blanca. Se utiliza para disminuir el ardor del estómago, cicatrizar heridas. Aunque parezca raro, se convierte en un desodorante natural para que lo podamos utilizar en sudoración excesiva y en malos olores. Arcilla verde. En cualquier picadura se puede aplicar. Y se puede hacer un cataplasma que actúa contra el dolor músculo esquilético. También desinfecta heridas, purifica, regenera, suaviza, exfolia, regula y limpia la piel. Extracto puro de propóleo. Este antibiótico natural producido por las abejas se utiliza contra cualquier infección. Potencia el sistema inmunitario. Es desinfectante, antiinflamatorio, cicatrizante. Raíz de jengibre. Es un gran remedio contra los mareos. La recomendación es tomar dos cápsulas media hora antes del viaje o masticar un trozo de raíz de jengibre. Fresco durante el desplazamiento. Semillas de lino. Previenen el estrenimiento y limpian el intestino. Además, mejoran la salud de la piel y aportan energía. Supositorios de glicerina. Se utilizan para movilizar el intestino. En los casos en que se sufra estreñimiento ocasional. Actúan localmente sin pasar a la sangre y su efecto es rápido. A partir de los 15 o 30 minutos. Suero fisiológico. Utilizado para limpiar heridas o quemaduras. Lavar ojos, fosas nasales y evitar problemas. Como la conjuntivitis. ¿Te das cuenta teniendo estos remedios caseros? ¿Podés irte tranquilo? A tu viaje sin problemas. No tenés que ser el mejor para comenzar. Pero tenés que comenzar para ser el mejor. Insisto que la actividad física es importante en todas las etapas de nuestra vida. ¿Y qué efecto tiene sobre la presión arterial, doctor Javier Estrella? Los últimos propósitos americanos de la presión arterial catalogan ya a los hipertensos cuando superan los 12.8 de presión. Estos últimos parámetros hacen que cataloguemos a más hipertensos hoy en día. Entonces tenemos que tener cuidado porque ya un 13.8 ya está catalogado como el nivel 1 de presión arterial. Por lo cual la actividad física la tenemos que recomendar desde la niñez, la juventud, la adolescencia. Porque no es solo ya una recomendación. Es una obligación de recetar el ejercicio físico como una actividad que va a mejorar los parámetros de la presión alta. Tanto sistólica como diastólica. Entonces hay que prepararse para mayor actividad física. Hay que prestarle más atención porque deja de ser una recomendación para hacerse una obligación en la receta médica de todos los cardiólogos. Y es importante destacar que supongamos una persona va al cardiólogo, le indica el médico cierta actividad física y después no va más al cardiólogo. Es muy importante porque eso va a modificarse de acuerdo a cómo evoluciona la persona a la medicación que esté tomando y demás. Es importante que la persona se habitúe a la actividad física. Que vaya a la oficina caminando, que deje dos estaciones de subteantes y camine, de ida al trabajo, de vuelta al hogar. Es importante que concientizar a esa persona que la actividad física forma parte del tratamiento, no suplanta los medicamentos que toma, pero va a ayudar a que su medicamento se actúe mejor y va a ayudar incluso a disminuir la dosis de los medicamentos que está tomando. Exacto, pero hay que destacar, doctor, ¿no? Que no es lo mismo yoga que aeróbico para el corazón. Tiene que ser trabajo físico, efectivamente. Actividad física aeróbica. ¿Te das cuenta qué importante es escuchar al doctor Javier Estrella? Está diciendo algo importante y la palabra médica tiene que ser importante. Entonces, ir al médico. ¿Para qué? Para que te haga una evaluación, para ver cómo estás, si tiene que modificar la medicación o lo que fuera. Es necesario que te ocupes de tu salud. Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo, Step, Aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. The Olor te ofrece productos orgánicos. Para mascotas, chao olor. Elimina el mal olor producido por la orina y la materia fecal. Mejora brillo del pelaje y desaparece el sarro dental. Chao pungas. Tus mascotas quedarán limpias y libres de molestias. Piedras sanitarias para gatos. Desodorizan la cama sanitaria logrando confort y ambiente agradable. Viruta absorbente desodorante. Para la cama de tus mascotas. Para el ambiente, chao olor ambiental. Y para tu hogar, destapa cañerías. Piedras sanitarias para inodoro. Stop can. Repelente orgánico para las bolsas de basura contra perros y gatos vecinos. Para la huerta, abono en polvo líquido y antiplagas. ¡Atención! El domingo 1 de diciembre podrás disfrutar junto con la licenciada Alicia Croco y con personas que han experimentado una experiencia inolvidable en Tigre de un menú organizado por ella. Con entrada, plato principal y postre. Una charla interesante elegida por todos los que vayan a participar. Una caminata discreta o movimientos acordes a las posibilidades. Y finalizando, desgustarás de una golosina realizada por la licenciada Alicia Croco. No te la pierdas. Reserva tu lugar. Lo podrás pagar desde ahora en dos pagos. ¿Quieres adelgazar de la mano de la licenciada Alicia Croco? Varias propuestas. Tratamientos personalizados, presenciales y a distancia. Integrar un grupo de WhatsApp interactuando con pares. Conocer sus testimonios. Trabajar, aprender junto a ellos. Motivar y ser motivados en búsqueda de un resultado saludable. Conocer las diferentes posibilidades llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Zonas, Belgrano y Mar del Plata. Consulta por los libros de la licenciada Alicia Croco. Dejá de pensar en términos de limitaciones y pensá en términos de posibilidades. El anís es uno de los condimentos que más aromas aporta a los diferentes platos. Una hierba que es la más empleada históricamente dentro de los remedios caseros. También se utiliza en la cocina por las propiedades aromáticas. Se cultiva en muchos países de Europa, siendo España uno de los principales productores. También en Sudamérica y en Asia. El componente anitol que aparece en plantas como el hinojo. El sabor es similar al anís. Habla del sabor característico. Contiene estragol y aceites esenciales. Otra planta similar es el regaliz. El anís como planta aromática en la cocina se utiliza para preparación de salsas, panes, rellenos, bebidas. Que se utilizan mucho, por ejemplo, licor de anís y el café de anís. Es rico en vitaminas. Las semillas son una excelente fuente de complejo B. Piridoxina, niacina, riboflavina, diamina y B6 o piridoxina ayuda a los neurotransmisores cerebrales. Fuente de minerales como el calcio, hierro, cobre, potasio, manganeso, zinc y magnesio. Es antiespasmódico gracias a los aceites esenciales del anís que alivia la tos y los calambres. Es digestivo, despejante de las vías respiratorias, antirreumático. Presenta antioxidantes, antisépticos, expurgante. El aceite esencial de anís promueve la eliminación de gases. Evita la flatulencia, la pesadez, los dolores estomacales. Es insecticida. El aceite esencial de anís estimula la circulación y alivia enfermedades reumáticas como la artritis. Combate la presión arterial. ¿Cómo se prepara la aplicación? Como uso interno, infusión, hervís una taza de agua. Echás una cucharita de semillitas de anís, lo dejás reposar tres minutos y lo podés tomar después de cada comida. Inhalaciones húmedas. Cinco gotas en medio litro de agua caliente. Aerosoles, 500 miligramos de esencia por cada 50 milímetros de preparado. Uso externo. El anís se utiliza principalmente como antiséptico. Para el tratamiento de enfermedades infecciosas, para el tratamiento de angina. También se puede utilizar gárgaras con infusión mixta, con partes iguales de anís, machacados y hojas secas de malva visco, menta y salvia. ¿Cuáles son las precauciones? El anís puede ser beneficioso, pero si se consume en dosis elevadas, tiene efectos narcóticos. Y enlentece la respiración y la circulación. Es venenoso para ciertos animales y aves en altas dosis. Por lo tanto, no se debe dar a los niños sin consultar al pediatra. Por otro lado, además, puede causar irritación en ciertos tipos de piel. Es mejor evitarlo durante el embarazo. También puede agravar ciertos tipos de cánceres causados debido a su efecto sobre la hormona estrógena. No te compares con los demás. ¡Comparate con la persona que fuiste ayer! Este bloque de programa se titula Consultorio TV con Silvana. Una paciente que viene desde Neuquén, que ahora está acá en Buenos Aires y comenzó un camino diferente de cuidados. Y la verdad que yo estoy muy contenta de ver, de percibir esos cambios que vienen desde adentro. Como ustedes ya saben, que son seguidores de Alimenta Tu Vida, ya estuvo en el programa y va a seguir estando porque es un ejemplo. Y la verdad que hay que ser valiente para venir y dar la cara. Porque todos mis pacientes no se atreven. Y también pueden dar testimonios buenos como el que vamos a escuchar de Silvana. A mí se me hace chucho de frío saber que una persona que ha pasado tantas dificultades en su vida, esté acá siendo en el grupo de WhatsApp y como también paciente que veo cómo se desenvuelve, un líder. Porque es un líder. Ella siempre hace reuniones, hace propuestas que son maravillosas. Silvana pasó por una enfermedad bastante seria, tuvo un accidente cero vascular, ¿no? Una se ve, sí. Exactamente. Y contá, ¿cómo estuviste en esa época? Altele evidente para que te vea lo bien que estás. Bueno, yo tengo que decir que antes de mi accidente yo había empezado a pensar que era importante tener una vida sana en todos los aspectos. Y yo corría, salía a caminar y corría también. Entonces, cuando tuve el accidente, de un momento al otro pasé a estar en una silla de ruedas. Eso fue duro, pero tengo que decir que muchas personas me ayudaron y también fui saliendo de adelante de a poco. Así que yo creo que cualquiera puede salir adelante, pero en primer lugar tiene que haber un convencimiento, o sea, querer hacerlo. Esa voluntad de querer hacerlo y no se puede solo. Siempre hay que pedir ayuda. Yo tuve ayuda de muchas personas y ahora, por ejemplo, que a causa de esa disminución de la movilidad engordé 10 kilos, busqué ayuda de la licenciada Croco. Que además de la ayuda personalizada de ella, tiene un grupo de WhatsApp de los pacientes. Ahí uno siempre está conectado, no está solo. Escuchás los avances y los retrocesos de los demás también. Entonces, sabés que no te pasa solamente a vos y que además contás, podés escribir algo o dejar mensajes de audio. Y alguien siempre te va a responder. Entonces, ese grupo continente es muy importante. Vos hablás siempre de Dios. Sí. ¿Qué hizo Dios en tu vida durante ese proceso? Yo soy creyente y siempre en las situaciones de la vida que todos pasamos, difíciles, a veces te peleás con alguien, a veces tenés un problema en el trabajo, o qué sé yo, la que sea, o un problema de salud. Yo rezo. Si me pasa algo, rezo. Sé que un Padre Nuestro, un Ave María, me va a ayudar y Dios está conmigo. También pienso que hay que respetar otras personas que no son creyentes y por ahí creen o creen en otra cosa. Y para mí está todo bien eso, porque el ser humano tiene la libertad para poder elegir y hay que respetar al otro. ¿Y cómo te fue en la jornada de nutrición en el Tigre? ¿Qué te llevaste de esa jornada? Bueno, las jornadas fueron altamente positivas en todos los aspectos. A nivel humano, por los demás compañeros que convirtieron ahí, sobre todo por el aprendizaje, porque no sabemos alimentarnos. Lo digo en general porque es así. Tal vez años atrás la gente creía que estar gordo era estar sano. Entonces, inclusive a los niños se les metía comida, 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 hasta que tenían los cachetes que explotaban. Eso está mal. Y si uno quiere tener una vida saludable, tiene que hacer un cambio. Primero, como yo digo, el convencimiento. Es decir, sí, yo quiero cambiar mi vida, sí quiero ser saludable. Sí quiero llegar a los 90 totalmente sano, como dijo un paciente de Alicia. Pero, ¿cómo llegás? Entonces, es importante todo. Es la profecía autocumplida. Cuando uno tiene un pensamiento en la cabeza y es negativo, llegamos al fracaso. En cambio, esta persona que dijo, quiero llegar a los 90 de esta manera, seguro que esa profecía autocumplida lo hizo a favor. Y es muy importante. Y, ¿qué pasa con las hormonas? ¿Te acordás algo de las hormonas? ¿Qué pasaba? ¿Qué hace con nosotros las hormonas? ¿Te acordás algo? Lo que yo entendí, que estoy aprendiendo, por supuesto, es que modifican el estado de ánimo de la persona. Y tiene que ver muchas cosas. La insulina, la leptina y otro montón de cosas más. Hay muchas hormonas que influyen en el estado anímico y en el comportamiento alimentario. Entonces, por eso mismo, de acuerdo a lo que comemos, esas hormonas van a estar o no en equilibrio. Es decir, en esta jornada se aprendió mucho, fuimos a caminar. El vínculo con pares que se establecen también es muy bueno. Es decir, no hay que transitar en este camino solos. Hay que transitar con gente que está presentando la misma problemática que vos, para que te pueda entender, para que te pueda acompañar, para que no te tienten en seguir otra línea de conducta que te aparte de lo que vos estás logrando con esfuerzo y esmero. Esa es la idea. Por eso esas amistades que son buenas para vos, pero que en estas instancias no te acompañan. Saber distinguir. Esta persona me acompaña, pero no en la comida. Yo sé que si salgo con esta persona, voy a caer en otro lineamiento alimentario que en este momento a mí no me sirve. Entonces, saber diferenciar a las personas. Saber quién te va a acompañar en este proceso. Saber entender que podés caerte muchas veces, pero la importancia de todo esto es que te levantes y que tengas el objetivo muy claro para poder avanzar en el proceso de adelgazamiento, para saber que de acuerdo a la alimentación vas a evitar muchísimas enfermedades. Silvana salió de situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque ella quiso salir adelante. Ella quiso porque tiene una fuerza interior que la lleva a superarse. Pero es un trabajo que hace diario. Ese trabajo diario también lo tenés que hacer vos. No te quedes con el síntoma. Sácalo de tu vida. Si ese síntoma es un obstáculo para tu crecimiento como persona. La obesidad es una enfermedad. No hay que minimizarla. Y como es tan grande y tan mala que nos ataca a tantos órganos, hay que tenerle respeto y saber de qué manera voy a poder derribar el exceso de peso y la obesidad. Busca todos los recursos que te ayuden a entender que si seguís con el conformismo vas a seguir en el mismo lugar y la idea es de avanzar en la vida, más allá de las dificultades que tengas. Porque esas dificultades las tenemos todos, en mayor o en menor grado. Pero si querés ser feliz, la obesidad no te conduce a la felicidad. Hacé algo por vos y día a día construí un mundo mejor para que tu felicidad sea cada vez más lo que vos necesitas para tu vida. Silvana, ¿qué tenés para decirle al televidente que te está escuchando? Que yo soy una persona agradecida y en verdad cuando me levanto digo gracias a Dios que me desperté viva, gracias que tengo un techo donde dormir, gracias que tengo un lugar, una casa, tantas cosas, tengo salud, estoy viva. Y hoy yo, por ejemplo, llovió, entonces uno se fastidia o me voy a mojar, esto, lo otro, pero también hay que buscar la otra parte positiva. Por ejemplo, bueno, digamos que las plantas les hacía falta por ahí una lluvia y se limpia el aire o tal vez hay gente que en Córdoba que estuvo sufriendo con los incendios. Ojalá haya llovido allá y estén mejor. Entonces siempre hay una parte positiva, yo creo. Y también quiero decir que en el grupo, por ejemplo, hay otras personas que son ejemplo para mí. Hay una de las chicas que bajó 76 kilos, pero es un ejemplo también. Entonces esas personas yo sé que hacen un gran esfuerzo, igual o más que el mío, porque todos tenemos que enfrentar en la vida distintas dificultades. Pero hay dos palabras que son muy lindas para mí, que siempre las recuerdo, por decir. Y una es la valentía y otra es la libertad. Entonces para vivir en el mundo, en un mundo que es caótico, en muchos aspectos hay que ser valiente. Y hay que ser libre para elegir el camino. Y libre para elegir el camino. Pero muchas veces la libertad nos da esclavitud. Entonces elijamos cuando nos sentimos que estamos eligiendo un camino que no nos conviene, relacionémonos con gente que nos pueda decir, este camino no te conviene, seguí este que es mejor. La vida es hermosa, por eso hay que vivirla con alegría, buscar todo lo que Dios nos permite vivir en esta vida y confiar en la capacidad tuya que tenés internamente, que aún tal vez no conozcas y que merecés cambiar ciertos aspectos para mejorar tu calidad de vida. Tengo las endorfinas a mi favor, porque las nutro diariamente. Hacé lo mismo vos con las tuyas. Y ahora me despido hasta el domingo próximo a las 20 horas por esta señal por metro. Pero recordá que todos los días se repite esta emisión por esta señal de metro. Averigua los horarios y yo te los voy a decir. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!